Hola a todos, un vídeo de electricidad básica. A la hora de montar el típico conmutado de encendido y apagado de una habitación o de un pasillo, por ejemplo, donde encendemos de una llave y apagamos de la otra, pues lo que tenemos que tener muy claro, lo que tenemos que tener muy en cuenta, es que de unos fabricantes a otros no marcan ni posicionan igual cuál es la entrada y cuáles son las salidas del conmutador. Podemos encontrarnos que un fabricante coloque la entrada en un extremo y las dos salidas de conmutado en el otro extremo, tal como sería en este modelo. O otro fabricante que nos indica el esquema pero ya no está tan claro, si no sabemos lo que estamos haciendo, no lo tenemos claro. En este caso este fabricante coloca la entrada en el centro y las dos salidas conmutadas en los dos extremos. Nos lo indica en el esquema, nos indica los milímetros que tenemos que introducir de cable pelado por la abertura de conexión, pero lo dicho, si no tenemos claro cuál es el esquema nos puede confundir y nos puede liar. Esto es lo que llevaría a que cuando hemos montado el conmutado, desde una llave de la luz podemos encender y apagar sin ningún problema, pero la otra nos queda inutilizada según cómo conectemos los cables. Desde la otra, en una de las posiciones, por ejemplo, en la de encendido podremos apagar desde la otra, pero si lo tenemos apagado no podremos encender. Cuando tengáis problemas de esto ya sabéis que la posición de los cables la habéis invertido, la habéis colocado mal. Como básico, ¿qué es lo que tendríamos? Un interruptor sería solamente una entrada y una salida, por lo tanto tiene posición abierto, pulsamos posición cerrado, pero un conmutador lo que tenemos es una entrada, como estábamos hablando, como este, y dos salidas, la salida 1 y la salida 2. En una posición el conmutador da paso entre la entrada y una de las salidas y en el momento de pulsar conmuta a la siguiente posición y da paso por la salida número 2, por lo tanto de la primera al pulsar pasamos a la segunda, si volvemos a pulsar pasamos a la primera, por lo tanto una entrada y dos salidas. Ya dando un pequeño repaso más, nos podemos encontrar que en las viviendas, en la caja del mecanismo para empotrar, nos hayan dejado instalados tres cables, que dos sean del mismo color y un tercer cable sea de otro color. Así lo que tendríamos es que los dos cables del mismo color corresponderían a las dos salidas, por lo tanto tendríamos que conectarlos donde tuviéramos las salidas, y el cable de otro color correspondería a la entrada, que podría ser la entrada de alimentación o el cable que ya va directamente para la bombilla, pero bueno, lo importante que tengáis en cuenta que los dos cables del mismo color corresponden a las salidas conmutadas y el cable de color diferente correspondería a la entrada. Podemos encontrarnos de tipo marrón negro, si fuera para España por ejemplo, o dos cables negros y un cable gris de salida, o dos cables grises, que sería otra posición, y un cable negro de salida, por lo tanto conmutado y entrada, y lo peor de todo es que nos encontremos una instalación realizada por alguien que no haya sido bastante pulcro, en el que tengamos los tres cables del mismo color. Por lo tanto, en este caso nos tendríamos que fijar que dos cables van hacia una salida de tubo y que otro cable va hacia la otra salida de tubo. En la caja los vamos a tener todos mezclados, pero fijándonos bien, veremos que dos van hacia un tubo y otro va hacia el otro tubo. En el caso ya hipotético de que todos fueran hacia el mismo tubo, pues ya tendríamos que hacer combinaciones para ver cuál es el que llega hasta la bombilla o cuál es el que nos trae el voltaje de entrada. Lo dicho, es una situación la más complicada de todas, pero en viviendas antiguas, donde no se tenía muy en cuenta el tema del color y la posición de los cables, pues podemos encontrarnos este problema. Pues nada, espero que este tema, este pequeño resumen al tema de los conmutados, os sirva de ayuda. Un saludo para todos.